Buenas tardes. Saludos a todos los que nos sintonizan este día. Hoy estamos siempre informando a la población de los avances y trabajos que se realizan para combatir esta pandemia del COVID-19. Siempre empezamos enviando nuestras condolencias a las familias que han perdido un ser querido durante esta situación tan difícil que enfrenta la humanidad. También nuestras oraciones para los enfermos de este virus que vino a cambiar al mundo entero. Hoy queremos dar un informe a la población sobre las acciones que hemos implementado en el sistema de salud para atender a la pandemia. Para eso el día de hoy nos acompaña la doctora Yolani Batres, el doctor Francis Contreras, el ministro de Gobernación Donel Ayala, el viceministro de Salud doctor Cosenza y el comisionado especial para enfrentar esta pandemia el canciller Lisandro Rosales. Ha sido impredecible la forma en que el virus ha afectado a Honduras y a diferentes países. Vemos como grandes potencias aún no logran controlar el virus. Otros van avanzando en algún nivel de control aceptable y van saliendo. Pero otros países han logrado controlarlo pero después vienen los rebrotes y muchas veces mucho más agresivos. También debemos decir que hay una esperanza, una luz al final del camino en el que dicen que en los próximos meses ya en diferentes países y aquí cercanamente en Estados Unidos se tendrá una vacuna que está en periodo de prueba y muchos laboratorios y países están avanzando y eso nos genera muchas expectativas. Ya hemos solicitado, he firmado muchas notas dirigidas a solicitar el espacio para Honduras para obtener estas vacunas y vamos a hacerlo con todos los espacios que podamos nosotros identificar que se abren para nuestro pueblo. Por eso, canciller Rosales y como he dicho a la ministra también de salud de todo su equipo, a cada país, a cada empresa nos vamos a referir y a comunicar de manera directa para ir abriendo los espacios para que se abren. Pero mientras tanto nosotros tenemos que trabajar sin descanso para enfrentar esta terrible tragedia que nos tocó vivir como generación. Nadie esperaba este virus y menos nunca nadie esperaba que fuera tan contagioso y mortal. Tanto como lo menciono anteriormente ha puesto en situaciones muy complicadas a los sistemas de salud más avanzados del mundo. Honduras no es la excepción. No es de desconocimiento de nadie que nuestro sistema de salud viene desde hace muchas décadas con mucha falencia. Y me refiero no a 10 años, ni 15, ni 20, ni 30. Hablo de siglos. Pero durante nuestra gestión hemos hecho esfuerzos encaminados a transformar el sistema y quiero que ustedes lo sepan, compatriotas. Quiero que sepan que no solamente lo hemos planteado como prioridad, sino que también hemos avanzado y también la planificación está planteada para dejar un sistema fuerte, robusto. Se ha abierto diferentes centros de salud en el interior del país. Se han acondicionado otros, así como también se han mejorado y modernizado muchas salas en diferentes grandes hospitales. Habilitamos el Hospital María, que estuvo por casi 20 años en el olvido. Y hoy, a pesar de ser un hospital especial para niños, hoy nos está ayudando este hospital a atender pacientes adultos con COVID, haciendo una gran labor, como lo hacen todos los demás centros hospitalarios del país y su personal, al cual, como siempre, le rindo mi agradecimiento y sé que es el sentimiento de todos los hondureños. También se ha ampliado el sistema hospitalario. Estamos hablando de atender también una enorme cantidad de establecimientos de primer y segundo nivel, logrando una mayor cobertura a nivel nacional. El fortalecimiento de la red integral con la construcción que está ya programado del Hospital de Traumas y Urgencias aquí en Tegucigalpa, con financiamiento ya aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La modernización también del Hospital Regional del Sur en Choluteca, así como la construcción y ampliación y mejoramiento de cinco hospitales. También la puesta en marcha, como decíamos, del Hospital María. El hospital de atención al niño quemado, Fundaniquem, es algo espectacular ir a ese hospital y es referente en la región. A esto también se suma la construcción de edificios policlínicos, por ejemplo, en Lepaera-Lempira, en Ciguatepeque, que ya está siendo equipado, y también el policlínico en Zacapa-Santa Bárbara, que he tenido la oportunidad de estar ya en dos ocasiones con ellos. Además, también a un costo de 21 millones de lempiras, se han venido ampliando y se terminará de ampliar 23 quirófanos en el Hospital Escuela, entre otros mejoramientos en el Hospital Escuela, que vienen a contribuir a esa atención. Con el apoyo también del Gobierno de Japón y el Organismo Internacional de Energía Atómica, se ha logrado la construcción de la Sala de Medicina Nuclear en el Hospital San Felipe, y también se podrán ofrecer tratamientos más especializados a las personas con cáncer. Y quiero mencionar al Hospital San Felipe también porque ayer felicité personalmente al Dr. Cruz varios días atrás y también ayer, muchos pacientes ya se han dado de alta, y es un hospital transformado. Y así como el Hospital San Felipe, estoy seguro que tenemos muchas cosas buenas que contar de diferentes hospitales. Hay siete hospitales, entre ellos el de San Renzo, el de Intibucá, el de Grasa Lempira, el de San Marcos de Cotepeque, también están en un proceso de ampliación de varias salas. En muchas ocasiones casi la ampliación representa el doble de lo que ya se tenía construido. Y está planificado una puesta a punto, como dirían los ingenieros, de centros de atención primaria, tanto en mejoramiento de lo que es infraestructura, personal y equipo. No es fácil cambiar las instituciones que tienen problemas y que vienen de asesinos. Sin embargo, lo hemos hecho enfrentando mucha resistencia en el proceso. Eso sí, ya que se tocan muchos intereses y sectores que se resisten al cambio. Pero tenemos que hacerlo por Honduras. Y aquí agradezco también a muchos gobiernos locales, a muchas fundaciones que han trabajado en la parte de descentralización. Hoy la vida nos pone enfrente a este reto, a esta crisis. Y como dicen, de las peores crisis pueden salir grandes oportunidades. Y esa es la misión que tenemos como gobierno. Vamos a seguir luchando para dejar una transformación del sistema de salud que lo convierte en más robusto y más cercano al barrio, a la colonia, a la aldea, al cacerío, más cercano a usted, compatriota, a usted y a su familia. Lo que empezamos, lo estamos haciendo también de forma apresurada, de forma rápida, pero con buen paso, porque la crisis inesperada que hemos enfrentado requiere de caminar a paso redoblado, de caminar mucho más rápido, pero también siempre haciéndolo bien. Para esta transformación se han tomado medidas que se han consensuado con diferentes sectores. Por ejemplo, llevamos a la Cámara Legislativa, al Congreso Nacional, una serie de iniciativas para contar con el respaldo de ellos. La autorización para poder proceder en momentos especiales como los que vive el país, como lo han hecho todos los países del mundo que tienen sistemas de gobierno similares a los nuestros. Que han contado también, con solicitud nuestra, estos procesos con la viuduría de diferentes sectores de la sociedad. Y aquí quiero agradecer a organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, también a organismos internacionales de cooperación. De igual manera han contado con la participación de iglesias, semiduría, de grupos de sociedad civil para poder acompañar estos procesos. Y también sé que muchos ciudadanos en la parte individual como persona hacen esa labor de veeduría que es muy importante porque cada centavo tiene que administrarse correctamente y es el deber de cada funcionario y es también el deber de cada ciudadano velar por que sus cosas se manejen bien. Pero también a veces hay sectores que por sus propios intereses jamás van a ver la mitad llena del vaso. Jamás van a ver lo positivo que hemos logrado. Uno, porque creen que no les conviene reconocerlo. Otro, porque así son. Como por ejemplo los reconocimientos a las acciones tempranas y decisivas que se han tomado en la atención de la crisis y cómo a pesar de que nuestro sistema ha sido débil, hemos logrado aguantar el embate de esta terrible crisis. Yo miraba todavía y he repasado los datos que alimentan las gráficas de la Universidad de Johns Hopkins y analizan la tasa de mortalidad en el mundo y Honduras es uno de los países que destaca como que hemos bajado sustancialmente eso. Y aquí gracias a los médicos, al personal de salud, a los organismos internacionales de cooperación, a los gobiernos locales, en fin, a todos, porque este es un logro de Honduras. Yo no voy a decir que no nos hemos equivocado los hondureños o no nos hemos equivocado los que estamos también tratando de hacer de esta situación difícil, enfrentarla con aplomo, con propiedad, para poder atender la vida y la salud del pueblo hondureño y también su economía. Por supuesto que equivocarse es parte del ser humano. Como dicen, errar es de humano, pero nunca, nunca ha existido esa mala intención y esa mala intención y saña a veces que muchos quieren sembrar en el pueblo hondureño. Buscan generar más división y odio y eso no es bueno para ningún pueblo. Yo ya lo dije y lo voy a decir cuantas veces tenga que decirlo. Nadie está por encima de la ley, pero también es importante que en un estado siempre esté presente lo que se llama el estado de inocencia. Siempre todos los, siempre tiene que estar ahí y los abogados y los defensores de derechos humanos y los que conocen de esto saben a los que están. Y voy a hablar sobre estos hospitales móviles. Voy a empezar diciendo que aquí alguna gente tenía el deseo que esos hospitales nunca aparecieran en Honduras, que de repente en el transcurso de donde venían hacia Puerto Cortés desaparecieran en el camino o de alguna manera tuviera un percance en el barco y otros todavía están pensando y rogando que no venga nada en esos contenedores. O como me decía alguien de San Pedro, que en el traslado de Puerto Cortés a San Pedro, Guateluz y Galpa, algo ocurra y se destruyan. Y lamentablemente esta gente no quieren que esto se concrete porque piensan que ellos se benefician con que salga mal el gobierno. No les importa el perjuicio al pueblo higiene. Y quiero decirlo, sin entender o sin importarles más bien lo que sí le va mal al gobierno, le va mal a Honduras, le va mal a su gente. Porque aquí estamos de buena fe buscando cuáles son los mejores servicios que podemos dar al país. Procesos investigativos, de vereduría, en curso, y eso es así en una democracia. Y cada vez tenemos que ser más fuertes en buscar esa cultura de la transparencia. Por cada centavo que se administre, debe de haber una responsabilidad de que se hagan bien las cosas. Y sobre la adquisición y la llegada al país de estos hospitales, debe respetarse todo el proceso investigativo que llevan a cabo los organismos, como los contralores, como el Tribunal de Cuentas, como el Ministerio Público, lo que están haciendo los veedores. Y eso, como lo he dicho, los funcionarios del Poder Ejecutivo debemos de colaborar para que esos procesos de investigación y de vereduría se lleven a cabo bien, como corresponde. Pero también le he ordenado a los funcionarios del Poder Ejecutivo que tienen que ver con el proceso de introducción, de desadanaje, de transporte y de instalación de estos hospitales, que si ya están ahí, y si esos contenedores están ahí ya con sus equipos, lo que corresponde es apresurar el proceso, siempre respetando y acompañando lo que está haciendo el Tribunal y el Ministerio Público. Pero tenemos que entrar ya a la etapa en la que le sirva ese equipo al pueblo hondureño. Es inaudito que esos hospitales no estén ya preparándose para atender al pueblo hondureño, para atender a Honduras. Todo bajo los lineamientos de la ley. Se debe seguir al pie de la letra. Pero no podemos tolerar más indolencia en ese tema. Hay que tomar decisiones para que eso ocurra. Y a los que atacan, unos con razón, otros sin razón. Espero que estos hospitales y todo el reforzamiento que estamos haciendo del sistema de salud, la cantidad de ventiladores que nunca habíamos tenido en el país y que ahora se están instalando y otros están llegando, todo esto que estamos haciendo, algún día les pueda servir a ustedes o algún familiar de ustedes, algún amigo, que les sirva a todo el pueblo hondureño, inclusive a extranjeros que vengan al país y lo necesitan, que les sirva como un acto de generosidad al pueblo hondureño. Porque, señores y señoras, se trata de Honduras. Hoy no hay espacio para otra cosa. Es la salud y la vida del pueblo hondureño. Empezamos este informe con un resumen general de la atención a la pandemia hasta la fecha. Esto lo ha estructurado el canciller Lisandro Rosales. Así que le damos la palabra, canciller, adelante. Muy buenas, presidente. Buenas a los amigos que nos acompañan y al pueblo hondureño. También, de acuerdo a lo que usted dice, todos los análisis de los expertos nos evidenciaban de que el comportamiento de la enfermedad nos iba a dejar problemas, presidente. Pero hemos actuado y entendido que la mejor forma de salvar vidas es actuando. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Consideramos que, en base a esa realidad, se han tomado las mejores decisiones, a pesar de las circunstancias que tiene nuestro sistema de salud. Y sobre todo con las capacidades que hay que tener para atender en masa a los contagios que se pudieran dar. En ese sentido, presidente, se fueron reforzando las infraestructuras hospitalarias y adecuándolas. Y también incorporando, como ejemplo, el Polideportivo de la Universidad Autónoma, que da un servicio extraordinario como centro de aislamiento médico, al igual que otros sitios que se han instalado en el país. Y uno de los grandes éxitos, presidente, creo que en nuestras últimas semanas ha sido la incorporación de los triajes. Desde el momento tenemos cuatro centros de triaje en la ciudad capital y dos en la ciudad de San Pedro Sula, al igual que los que se están habilitando junto a los alcaldes. Y aquí, en las últimas dos semanas, hemos realizado 14.043 atenciones, donde hemos hecho 6.798 pruebas rápidas y que nos ha dado un parámetro interesante, donde nos dice que tenemos 2.815 pruebas positivas y 3.983 pruebas negativas. Y hemos tenido la oportunidad de dar traslado a 147 hondureños que se vieron afectados y que atendieron y que se acudieron a los triajes para poder tener algún tipo de atención. Pero también, presidente, se ha venido trabajando en la habilitación de sitios, sabiendo y teniendo claro, presidente, que el Departamento Cortés, Francisco Morazán, Lloro y Atlántida han sido los lugares donde mayor incidencia. Nos acompañará próximamente el doctor Cosenza, quien ha estado presente en estos sitios, y nos podrá dar un informe de lo que está habiendo en campo y cómo podemos seguir trabajando nosotros. Es importante que a la fecha hemos realizado ya 30.867 pruebas PCR y esto nos está dando una tasa de letalidad del 2.7%. Ya tenemos 3.420 personas recuperadas y creemos que en las próximas semanas esto se va a venir incrementando. Así que, presidente, la idea es seguir trabajando, seguir atendiendo a las personas que se visitan casa a casa con las privadas médicas, entregándoles el maíz pack y evaluando a las personas que así lo requieran, y también buscando las capacidades de diagnóstico a través de radiografías, como lo hemos venido haciendo con la Universidad Autónoma, y la distribución de materiales en los diferentes hospitales para la protección de cada uno de los hondureños. Presidente, hay tres elementos fundamentales. La disciplina que tenemos que tener para cumplir con las medidas de distanciamiento y protección personal, la infraestructura para atención y mantener el insumo y los medicamentos que hemos venido nosotros distribuyendo a nivel nacional. Luego, es claro que frente a las posibilidades de contagio debemos de tener esa infraestructura, presidente, no solo el edificio y las camas y los instrumentos, sino que el personal capital, que es aquí donde los TIAJ están dando una demostración de que podemos masificarlos a nivel nacional y el ejemplo que usted ha venido trabajando con las alcaldías es importante y convertir esto en la acción de prevención para la atención del COVID con una atención adecuada que permita a los pacientes leves e intermedios buscar y a tener una atención importante en su salud. Aquí podemos ver los casos de las enfermedades y los síntomas que puedan la gente acudir y tener cercanía, sobre todo con cualquier paciente que tenga temor a la estigmatización o que no quiera que sus familiares o conocidos o vecinos lo vean, acudir de inmediato a un centro de TIAJ y esto nos tendrá a mejorar la condición de vida de las personas. Es fundamental que la Secretaría de Salud, los médicos, las enfermeras, el personal auxiliar de primera línea deben de estar siempre atentos a estas atenciones y sobre todo nosotros como Estado darles esos mecanismos y instrumentos y herramientas para que puedan hacer muy bien su trabajo, presidente. Muchas gracias. Muy bien, Lisandro. Y dentro de varias cosas que me recuerda el comisionado Lisandro Rosales es también el fortalecimiento que hemos logrado del sistema de laboratorios del país y seguirá también fortaleciéndose y vamos a dejar un sistema muy robusto y también diseminado en el país, entre otras cosas. Bueno, nos acompaña la doctora Yolani Batres que ha estado muy de cerca en la región del Distrito Central con los directores de hospitales, con los centros de TIAJ, con los centros de atención y yo quisiera preguntarle cómo ha sido esa experiencia y hemos atendido a miles de personas en corto tiempo para que también los alcaldes, los directores de hospitales y centros de salud y de los diferentes sectores en el resto del país tengan una idea de lo que vamos a hacer con la Operación Fuerza Honduras que es replicar masivamente en todo el país los buenos resultados que hemos tenido con los centros de TIAJ, con los centros de atención para COVID aquí en el Distrito Central y los centros de aislamiento. Adelante, doctora. Sí, buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los compañeros. La verdad que desde el 20 de junio que se empezó a aperturar el primer TIAJ aquí en el Distrito Central en Infob Miraflores hasta el más reciente que es el del Centro Cívico Hondureño gubernamental, pues se ha visto un gran número de pacientes tal cual lo mencionó el canciller. Y sobre todo, este número de pacientes que se han evaluado en los TIAJ ha permitido descongestionar los TIAJ y las emergencias de los hospitales. El día martes nos reunimos con los directores de hospitales y los directores a viva voz manifestaron que el trabajo que los TIAJ están haciendo han disminuido el ingreso de los pacientes pero también ha permitido que ellos puedan trabajar en otras emergencias. Y eso es muy positivo. Y nosotros más bien motivamos a toda la población a que acuda al que le queda más cerca. No tiene que ser en la zona donde usted vive. O sea, a usted le queda cerca a Infob Miraflores y si quiere ir a él, vaya a él. Al Centro Cívico Gubernamental, a la Mayangle, a la Universidad Católica, a cualquiera de estos TIAJ puede ir. Y una cosa bien importante es que en todos los TIAJ existe la posibilidad de hacerle una prueba rápida o hacerle un hemograma un poco más completo. Y esto permite que el paciente, esta es una herramienta para que el paciente pueda hacer un diagnóstico diferencial entre un COVID y un dengue. O sea, no son, esto le ayuda, es una herramienta que le ayuda al médico a finalizar el diagnóstico y así por tratar. Y ha sido un gran instrumento de trabajo para ellos. Los TIAJES pues han tenido una gran acogida. se miran más de mil, de entre mil a mil quinientos pacientes diarios. El tamizaje que se hace en cada uno de estos TIAJES arroja arriba del 50% de positividad de lo que se está haciendo. O sea, que es un gran trabajo. Y comentario a eso, hace aproximadamente 10 días, también con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se aperturó el centro de imágenes, ¿verdad? Que este centro de imágenes pues cuenta con el equipo más moderno en Honduras, pero también el más moderno de Centroamérica. Y a la fecha, pues ha hecho la doctora Susy Handal, porque solo es una radióloga trabajando y cuatro técnicos en laboratorio, en rayos X, que me gustaría mencionarlos, porque estos también de repente se van en el silencio y no les agradecemos como es debido. La doctora Susy Handal, que está a cargo del centro de imágenes, y los cuatro técnicos, que es Luis López, Anthony López, Ángel Campos y Johan Ávila, que todos los días pues están ahí y están prestando una gran labor. Y sobre todo, como les mencionaba, este equipo es el más moderno. La imagen es pues de última tecnología y afina más el diagnóstico y el manejo de los pacientes. Yo aquí pues pedirle a la población que acuda lo antes posible a cualquiera de estos triajes y se van a tratar, evaluar de la manera más correcta. La primera gestión de su gobierno no solo se aperturó el Hospital María, también se aperturó el Hospital Hermano Pedro de Catacamas y el primer hospital psiquiátrico en la parte noro, en la parte noro, en San Pedro Sula, el Juan de Dios, porque solo habían hospitales psiquiátricos aquí en el Distrito Central. Entonces, esa es otra de otros hospitales que antes no estaban o que habían estado cerrados por años, igual que el Hospital María y que lograron aperturarse. Así que es de las buenas cosas que de repente tenemos que compartir y saber los hondureños. Bueno, muy bien, doctora. Muchas gracias. Y yo aprovecho para decirle a los capitalinos que hemos hablado con el comisionado Lisandro Rosales, se ha medido haciendo un gran trabajo y el domingo por la tarde en la iglesia CCI se está abriendo otro centro de triaje. Y la ubicación es muy importante porque como decía la doctora Yolani, está cerca del centro de imágenes de la universidad y quiero aprovechar para agradecer al rector de la universidad, a su equipo, a la doctora Susy Handal que Dios me la puso en el camino, en mi tratamiento. Hablamos de esta situación y decíamos lo importante que era un centro de imágenes y máxime con la capacidad que tiene el de la universidad, que es ejemplo en Centroamérica. Y solo les comento esto. En mi caso, si no hubiera sido por una imagen de tomografía de mis pulmones, no me doy cuenta que tenía un serio problema. Y serio. Y a veces una imagen de rayos X hace la diferencia. Pero bien, también es importante para mí que el resto de Honduras sepa la importancia que tienen los centros de triaje y la experiencia que primero tuvimos fue en el Valle de Sula. Y ahí el doctor Cosenza ha hecho un gran trabajo con todos los directores de hospitales, empresarios que han ayudado mucho también, mucha gente voluntaria, el gobierno local, el alcalde, allá también en San Pedro y los alcaldes de la zona. En corto, doctor Cosenza, pero también con esa profundidad que permita motivar a alcaldes y a la población y al resto del país para que se den cuenta de la diferencia que hacen estos centros de traje o los centros de aislamiento. Y está el doctor Cosenza también visitando en este momento Ceiba y precisamente abriendo un centro de traje allá en Ceiba con el equipo de Cinajer, con la gobernadora y toda la gente que está atendiendo allá. Adelante, doctor Cosenza. Sí, buenas tardes, presidente. Buenas tardes, compañeros y a todo el pueblo hondureño que en este momento nos está viendo. Como bien lo decía, aquí estamos obteniendo, presidente, resultados de un trabajo en equipo que hemos venido desarrollando ante una enfermedad totalmente nueva, una enfermedad totalmente desconocida que cada uno de los países ha tenido que venir desarrollando su propia estrategia. Y nosotros como hondureños al mando de usted, señor presidente, hemos desarrollado esta estrategia en el cual nos ha dado mucho éxito, en el cual hemos estado trabajando en equipo junto con las alcaldías, junto con la Universidad Nacional Autónoma que ha sido de gran apoyo, la empresa privada en el cual se han desarrollado estos triángeles a lo largo y ancho del país, el departamento de Cortés que tuvo esta iniciativa de realizar estos triajes porque necesitábamos realmente nosotros separar al paciente sospechoso y al paciente que presentara alguna calentura para que no fuera a transmitirle la enfermedad a aquellos pacientes que día a día llegaban a las consultas a los hospitales y en el cual se ha venido haciendo esa clasificación por eso es que existen hoy en día lo que son estos triajes donde no solo estamos viendo al paciente enfermo de la COVID-19 sino que también estamos atendiendo lo que son los hipertensos, los diabéticos que sabemos que se vuelven vulnerables ante estas enfermedades. Hemos dado un recorrido por los diferentes departamentos, iniciamos en Santa Bárbara donde estuvimos en el Valle donde también se va a habilitar una moderna unidad para poder atender pacientes con la COVID-19 con su triaje correspondiente y a esto lo hemos estado socializando con el señor canciller de igual forma también hemos recorrido lo que es el hospital de Santa Bárbara donde inició con cinco camas junto con la alcaldía con la empresa privada de ahí de Santa Bárbara hoy en día se ha ampliado a 30 camas más donde el trabajo que se ha hecho es bastante intenso estuvimos en Puerto Cortés donde el hospital también que inició en su momento con 25 camas hoy en día tiene una capacidad de 40 camas articulado también con la empresa privada la alcaldía la sociedad civil muchas organizaciones como usted bien lo decía en el hospital del progreso que tenía cinco camas el día de ayer ya tenía 60 camas en el cual tenía ocupadas todas sus camas a desarrollar también unos triajes que se va a tener allí allí ha colaborado bastante lo que es la empresa privada la alcaldía estuvimos en el hospital de tela en el cual está desarrollando una capacidad para tener 70 camas en ese hospital en el cual inició con 30 camas hoy en día nos encontramos aquí en la ceiba y con dos buenos triajes señor presidente que uno que ya se va a habilitar este fin de semana este es un trabajo que se ha venido desarrollando en equipo y por eso es que estamos aquí con la gobernadora con todo sin ajer el jefe de la región departamental donde la empresa privada ha colaborado bastante para que podamos habilitar estos triajes y más con ese presupuesto señor presidente presidente de que a iniciativa suya se les está aprobando a los alcaldes esto va a venir a reforzar estos triajes estas brigadas que están saliendo que nosotros le llamamos triajes móviles a las comunidades para hacer la captación temprana de los pacientes el trabajo local que se está realizando es bastante grande es la estrategia que el país ha venido desarrollando en el cual hemos tenido éxito al poder enfrentar esta pandemia y atacar la COVID en las primeras fases de la enfermedad señor presidente muy bien muchas gracias doctor y por favor agradezcame agradezca el nombre del pueblo hondureño y de nuestra parte a los empresarios allá en la ceiba a la gente de sociedad civil al equipo de Cinajer por ese gran trabajo que están haciendo y por apoyar este esquema de los centros de triaje bueno otro elemento importante en la atención a esta pandemia de mucho impacto es el mecanismo de ir a buscar a la gente a su casa al barrio a la colonia ir a acercar el virus en las zonas de mayor impacto y es parte también además de los trajes en los centros de aislamiento el sistema de brigadas que se va a financiar con el programa fuerza honduras y este programa que estamos haciendo hoy es para que el resto del país conozca lo que se va a implementar ya inmediatamente con fuerza honduras yo quisiera que el doctor Francis Contreras responsable de estas brigadas nos explique la experiencia que hemos tenido y lo que se esperaría con el programa fuerza honduras adelante doctor Francis no se escucha doctor se habilita el audio buenas tardes señor presidente un gusto saludar a usted y a todos nuestros compañeros así como al pueblo hondureño que está muy pendiente de cómo está avanzando esta enfermedad como usted muy bien lo ha mencionado esta es una enfermedad que tenemos que buscar las mejores formas de poderla combatir y disminuir el impacto en la salud de la población no solamente se trataba de mejorar la infraestructura sanitaria hospitalaria de mejorar la captación de los pacientes a través de los triajes que es una estrategia muy exitosa sino que más allá de eso también se trata de ir a buscar a los pacientes en sus casas para captarlos cuando la enfermedad inicia cuando la enfermedad está muy leve y que podamos darle un tratamiento que evite que la enfermedad progrese es así como a través de la iniciativa que usted el día de ayer presidente señor presidente el día de ayer se cumplió un mes de haber iniciado lo que son las brigadas en barrios y colonias acá en el distrito central también en otras partes del país como en la zona norte se han realizado brigadas y visitas domiciliarias y en el caso del distrito central señor presidente el día de ayer hemos completado un total de 154 barrios y colonias que se han visitado en estos 154 barrios y colonias se han realizado más de 32 mil visitas domiciliares estamos hablando de perdón 37 mil 682 visitas domiciliarias cerca de 40 mil hogares se han visitado cuántas personas viven en estos casi cerca de 40 mil hogares viven 170 mil 527 personas estamos hablando que al día de ayer más de 170 mil personas habían recibido las visitas de las brigadas que están compuestas por médicos y personal de enfermería y personal sanitario que no solamente llega a visitarles sino que a evaluar su estado de salud y es así como al evaluar el estado de salud se ha detectado más de 6 mil 500 personas que presentan sintomatología compatible con COVID-19 personas que tienen un inicio de la enfermedad y que ha permitido hacerles entrega de más de 6 mil 500 tratamiento la combinación de tratamiento llamado maíz que es lo que buscamos con esto que la enfermedad no progrese tratar la enfermedad en su etapa temprana para que no necesiten llegar a un hospital todos sabemos la cantidad el volumen alto de personas que está acudiendo a los hospitales y que hay muchos compatriotas que tienen su estado de salud comprometido pues entonces con estas brigadas al llegar de manera temprana estamos hablando de más de 6 mil 500 personas para ser exactos al día de ayer 6 mil 529 personas con sintomatología compatible con COVID o similar a COVID o que clínicamente son diagnosticadas por los médicos como COVID han recibido su tratamiento y cuando hacemos un monitoreo un seguimiento de las personas vemos que en su gran mayoría han mostrado una clara mejoría y se han encontrado de manera en menor grado algunas personas que tienen ya una afectación de salud y estas brigadas permiten una referencia inmediata bien sea a un centro de triaje o al nivel hospitalario ¿qué es lo que buscamos con esta brigada? llegar a buscar a las personas que de manera temprana tienen la afectación por este virus darle su tratamiento de manera temprana y evitar que su salud se deteriore algunas personas nos preguntan ¿por qué hasta este momento se está dando este esquema de tratamiento? esta es una enfermedad que no sabíamos cómo tratarla que en sus inicios y lo hemos visto en otros países los médicos no sabían cómo tratar esta enfermedad es con el avance de la investigación en Honduras y en otros países que se ha descubierto que esta combinación de medicamentos está surtiendo un efecto en la disminución de la carga viral ¿y qué significa esto? en la disminución de la afectación que el virus tiene en las personas por eso el mensaje a la población todos los días los siete días de la semana las brigadas están desplazándose por barrios y colonias para atender a las personas y le decimos abran sus puertas permitan que el grupo de médicos entre hasta su casa y en la intimidad de su hogar le puedan examinar y dar el tratamiento que necesitan ellos están saliendo a buscarle a usted para que usted si no necesita no salga de su casa y no ponga en riesgo su salud quiero decir presidente que la aceptación por parte de la población hacia estas brigadas ha sido muy positiva la gente les ha recibido y les ha abierto sus puertas y ha permitido que este grupo de médicos y de personal sanitario les pueda evaluar una estrategia muy exitosa que vamos a continuar ampliando ampliando el número de equipos que estén visitando barrios y colonias para llegar a una cobertura total así como ampliando a otras ciudades del país señor presidente totalmente de acuerdo ha sido un extraordinario resultado el de las brigadas y así como las brigadas así como los centros de triaje o centros de atención para COVID y los centros de aislamiento han sido exitosos esta estrategia ahora queremos replicarla en todo el país y el programa Fuerza Honduras tiene que ver con eso no el audio el audio los de los de TNH bueno les decía que son casi 500 millones de lempiras destinados para esta operación Fuerza Honduras a todos los municipios más otros 500 millones de lempiras para fortalecimiento a los hospitales y estas experiencias exitosas las queremos replicar en todo el país agradezco a los alcaldes de Honduras porque hemos hecho este esfuerzo 250 millones de lempiras que estamos destinando de manera directa y en ese sentido creo que ya hay algunos centros de traje que ya empezaron Luisandro entendería yo si así iniciaron en algunos municipios en Choluteca hay dos que están funcionando muy bien ya se está trabajando en Olancho en varios municipios que los alcaldes han tomado la iniciativa también en el sector de Comayagua hay algunas alcaldías que están funcionando presidente y pues es una iniciativa que está tomando mucha fuerza y que hay una guía de cómo hacerlo de manera ordenada y sobre todo de manera precisa para la atención de los diferentes pobladores de los municipios excelente excelente porque como les decía son 250 millones de lempiras que el gobierno central manda de manera directa a los 298 municipios exclusivamente para esta operación Fuerza Honduras que son centros de traje o centros de atención para COVID el tema de centros de aislamiento las brigadas y obviamente otros insumos que se requieren como los de protección contratar también el personal pero además las alcaldías están haciendo uso de 200 millones de lempiras que representan el 45% de las transferencias que mensualmente nosotros les enviamos o sea se mandan trimestralmente pero es el equivalente a lo de un mes esto suman 450 millones de lempiras que estarían siendo distribuidos por todo el país para que nos explique esta operación le doy la palabra al ministro de gobernación Leonel Ayala adelante Leonel no se escucha Leonel tal vez se puede activar el audio muchas gracias señor presidente compañeros de gobierno y pueblos en efecto el día de ayer se aprobó el congreso nacional de la república con la reforma la artículo 192 del presupuesto general de ingresos y egresas las transferencias ordinarias a las municipalidades a los gobiernos locales con este proyecto importante de emergencia que se llama Fuerza Honduras ya la Secretaría de Salud instruyó a las regionales y a las departamentales de salud para que con la brevedad y con la urgencia trabajen con los comités de emergencia municipal a fin de analizar y desarrollar todo el plan por municipios cada uno de los municipios de Honduras y se ha consensuado ya con la asociación de municipios de Honduras y con la Secretaría de Salud el respectivo convenio de asistencia técnica eso es lo que hemos hecho en este momento y el plan de lo que se va a hacer en cada uno de los municipios es que se va a elaborar un convenio entre la dirección departamental de salud y el municipio se va a liderar ese plan por parte del gobierno local con la asistencia de salud y los comités de emergencia municipal ese convenio se remite a la Secretaría de Gobernación y se hace la solicitud de la transferencia a la Secretaría de Finanzas inmediatamente se realiza la transferencia y se le deja al comité de emergencia municipal y a la dirección de salud que presenten los registros los avances los planes de acción y los logros que se van a estar implementando y va a haber una liquidación que se va a presentar según el avance de todo este plan nosotros tenemos un registro de descentralización pública la Secretaría de Gobernación ahí vamos a subir cada una de las acciones financieras y de los desembolsos para que se maneje con toda la transparencia y a la vez van a perfeccionar los comités de las comisiones de transparencia de cada municipio en este proceso esta es una acción de fuerza que suma con otros fondos que usted también ha dispuesto del Banco Interamericano de Desarrollo alrededor de los 950 millones de lempiras que se van a poder diseminar a lo largo y a lo ancho del país y nosotros pues estamos desde Gobernación con el Viceministro Carranza haciendo un trabajo pormenorizado y vamos a empezar a tener reuniones con todos los municipios de Honduras a nivel departamental pero un par de detalles ahí que van a marcar la diferencia Leonel esos convenios yo sé que son fundamentales pero no le pongamos paso más burocrático a esto porque si no nos va a comer el tiempo y hay lugares donde ya se está sintiendo fuertemente el nivel de aumento de contagios lugares que no estaban con problemas y que ahora ya se está sintiendo la presión así es de que yo diría que eso es importante trabajarlo rápido sobre la marcha vía videoconferencias que ya se vayan enterando ellos a través de AMON que AMON tenga un documento estándar pero no nos atrasemos más y también es importante para que ya vayan haciendo su planificación buscando los recursos y los lugares que sepa cada municipio cuánto le va a tocar de estos cuatrocientos y pico de millones de lempiras para que también el pueblo hondureño sepa de la cantidad de recursos que se va a descentralizar y que los municipios van a disponer porque ellos tendrán que ir buscando personal tendrán que ir buscando locales para que no nos atrasemos porque siento que hay lugares como Progreso por ejemplo como Santa Bárbara en algunos municipios Gracia Lempira lugares intermedios ciudades intermedias en tamaño que ya se siente la presión del contagio y eso es un tema de vida o muerte por eso tenemos que actuar rápidamente y desde luego con la transparencia del caso y que ustedes también puedan trabajar con los alcaldes en esos procesos de transparencia en ese sentido esto va a marcar una diferencia compatriotas enorme porque ya hemos probado que esto funciona yo quería aportar algo que no quiero quedarme con a los pacientes con COVID a los que se han infectado hablaba con un grupo de expertos hace dos días con la doctora Paló el doctor Manuel Sierra el doctor Sierra Hoffman que es un hondureño que está en Victoria allá en Houston hablaba también con otros médicos como el doctor Dalla entre otros y coincidíamos que si algo le tenemos que recomendar al que ya apareció contagiado y que se ha complicado además del tratamiento además de de seguir las medidas que dice el médico es dormir boca abajo eso hace una tremenda diferencia y rápidamente les explico por qué porque en la medida que usted duerme como normalmente duerme la mayoría de las personas boca arriba el peso del cuerpo no permite que el pulmón funcione con mayor intensidad mientras que si está durmiendo boca abajo el peso es menor y el pulmón se mueve más fácilmente y evitamos que el pulmón quede contraído por la enfermedad y aquí comisionado Lisandro entendería que ya estamos listos con el equipo de Honduras Actívate con el equipo de la Guardia de Honor Presidencial y otros médicos que se han unido y terapeutas especialistas en temas respiratorios para que ya la próxima semana lancemos el programa para atender a los pacientes en cómo hacer los ejercicios respiratorios cómo apoyarlos psicológicamente cómo apoyarlos en la parte del ejercicio muscular porque esta enfermedad es terrible y lo que queremos evitar es que la gente quede con un nivel de con con problemas en sus pulmones con otro tipo de problemas entonces es el acompañamiento además del medicamento la otra parte psicológica la otra parte muscular y la parte respiratoria así es de que eso es parte también de esta cadena de acciones para poderlos atender compatriota esta no es una tarea fácil a la que nos estamos enfrentando si usted aún por alguna razón no ha sido tocado fuertemente todavía por esta crisis de una u otra forma tómeme la palabra esta situación es la más complicada a la que nos hemos tenido que enfrentar como país como generación es una crisis que afecta a la salud la parte física la parte mental la parte económica el virus como puede que no le provoque ningún síntoma usted no lo siente puede también llevarlo directamente grave a un hospital o a un centro de traje como nos decía el doctor Bocenza hace 3-4 días tres personas llegando a los centros de traje fallecieron porque el cerebro no procesa el nivel de saturación tan baja de oxígeno y uno siente que anda normal a mí me pasó a mí me despertaron a la una en la mañana un día y me dijeron usted está complicadísimo tenemos que hacerle este procedimiento y uno no se da cuenta por eso hay que entender que un día usted puede estar bien otro día puede estar gravísimo puede perder la vida por eso hay que prestarle atención a esta enfermedad al primer síntoma usted corra a llamar el 911 o busque el centro de traje o busque el centro de salud o busque el hospital o el centro de aislamiento la salud mental se afecta también por el simple miedo al contagio también por estar encerrados no estamos acostumbrados a estar encerrados nosotros los hondureños que somos gente que nos gusta socializar que estamos acostumbrados a darnos abrazos de ir a jugar la potra de estar platicando en una esquina de visitar la familia y también la salud mental se afecta porque el negocio está cerrado porque se puede perder el negocio porque se puede perder el empleo la gente también se aflige y se asusta porque dice ¿cómo voy a conseguir la comida si no tengo la manera de trabajar? miles de razones para que de razones por las que la salud mental se ve afectada por lo que les pido a estas personas que promueven la división y siembran el odio por hondureño reflexionen todos somos hermanos ante Dios todos somos hermanos hondureños ya habrá tiempo para seguir y debatir y pelear por temas políticos ideológicos pero no es este momento yo los invito hoy a construir y construir significa ponernos en un plano positivo para unirnos todos y enfrentar un desafío al que el país nunca se había enfrentado y el mundo igual yo sé que el pueblo y la patria lo va a agradecer fuerza honduras recuerden que si nos cuidamos juntos avanzamos muchas gracias a todo el equipo que está en primera fila atendiendo al pueblo hondureño sé que Dios nos va a acompañar saludos nos estamos viendo